Bienvenido, hoy vamos a hacer unos conitos rellenos de dulce de leche caseritos que están espectaculares, receta fácil y rápida. Vamos a empezar esta receta polvoreando un poco de harina sobre la mesa. Arriba de eso vamos a poner una masa de tarta de las que compras en el super, porque esto es una receta fácil, fácil y rápida. Una masa de tarta de las que compras en el super de hojaldre, la vas a enharinar bien de los dos lados, tiene que ser de hojaldre, eh, acordate. Una vez que la tenés así bien llena de harina, la vas a hacer un rollito. Una vez que la tengas ahí, la vas a cortar. Y vamos a agarrar nuestros conitos. Bueno, acá tengo mis conitos, después, ahora te voy a contar cómo los hice, yo lo fabriqué con una lata, puede ser de cerveza o de Coca-Cola, o lo podés hacer con papel aluminio directamente, va a ser más fácil y más moldeable. La lata directamente la cortás con una tijera, como cualquier papel, y se va a cortar re, re fácil. Y ahí te muestro cómo se hace. Vamos a chapa de una lata, en este caso una lata de cerveza. Después, vas a empezar doblando así una puntita, y vas a ir haciendo, que quede ahí bien cerradita. Siempre agarrando la punta que no se te abra, porque esto después va a tender a abrirse de vuelta. Yo tenía esto a mano, así que lo aproveché. Y así nomás te va a quedar, ¿ves? Listo. Te queda un poquito abierto, pero no pasa nada. Este quedó mucho mejor. Desenrollamos esto. Vamos a poner de abajo, hacia arriba. De esta forma. Si no te alcanza con uno, ponele dos. Asegurate de que te quede bien unido. Y listo. Y el último pedacito, pegarlo a la masa de abajo. Una vez que lo tengas así, lo humedeces un poquito con unas gotitas de agua, lo le paso a la mano si querés, o con un rociador, lo más práctico si tenés. Que quede un poquito húmedo del lado de afuera. Y lo vas a pasar por azúcar. Que quede bien pegadita al azúcar. Y ahí ya lo tenemos listo para llevarlo al horno. Lo llevamos a horno medio hasta que dore. Tiene que estar la masa bien doradita. Yo lo voy a mandar a horno, así, paraditos, para que se cocinen parejos. Si se te complica hacer esto, ponés un poquito de aceite, harina y los ponés acostados. No pasa nada, pero si te van a trastar más de un lado que del otro. Y miren qué hermoso que nos quedaron nuestros conitos después de hornearlos, ¿eh? Primero lo dejaste enfriar y después lo vas a desmoldar. Si usaste estos moldes, quise yo, re práctico porque los apretás y como que se va desarmando, ¿ves? Ahí salen re fácil y nos quedó hermoso. Una vez que tengamos todos los conitos, agarras dulce de leche de este desayet que es re práctico. Si no lo conseguís, bueno, usá una manga y listo. Sacado de heladera o freezer para que esté bien durito. Y vamos a rellenar nuestros conitos.